Acabo de leer un titular que comienza, Mónica La Penquita Castillo, o sea, tú te imaginas vivir, o sea, no haber nacido en esta isla y perderte esos titulares, Mónica Penquita Castillo, por favor. Oh, bienvenido, bienvenido. Lamento que estés en esta ciudad tan fea y tan desorganizada y tan caótica, pero... hola. Oye, ¿es en serio lo que te estoy diciendo de aplicar este trabajo? Mándame tu información y yo voy a aplicar por ti, porque en serio, tienes que aplicar. Aplica, 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 de verdad. Es como un dream job, o sea, entonces, oh, my... No hay nada, mi amor, trabajando aquí. Ya tú sabes. Lo mismo de todos los días. Esté bien feo y buena noche. ¡Wow! Yo estoy bien aquí sentada, tranquila, quieta. No es fácil. Está bien. Está bien. Te sientes bien ahí donde te mudaste ahora. Te cuida mucho. Te cuida mucho. Todo lo que te cuida mucho. No, no es que lo que nos hace, no es que lo que nos hace, no es que lo que nos hace, no es que lo que nos hace. Y no es que nos hace. Nada, tu sabes que ir tranquilamente, estudiando, se me ha estudiado por la mitad casi. Yo trabajo en la universidad ahora tengo un trabajito, un proyecto de investigación, tu sabes, la gente dura. y nada y la vacuna bueno como yo trabajo en la universidad me dieron un permiso para vacunarme más temprano que todo el mundo y no me han dado la cita pero ya yo me registré y cuando me la den me la dan pero pronto vamos a estar vacunados y vamos a poder trabajar vamos a poder viajar por todo el mundo y nada y en qué te estás mi hijo está trabajando en la capital ya y está haciendo no sé, me la escribo que estoy trabajando allá pero seguro espero que sea algo que te guste y que por lo menos sea una antesada para el aquito que viene y en la lista me la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.